La canal de Navarres. El agua que no duerme. Descubre Estuveñ. Estuveñ ocupa un hondo rincón de intimidad y de paz, con espléndidas vistas y bosques recónditos. Caminar por sus calles, entrelazadas por el templo parroquial, reconforta el ánimo. Nos induce a descubrir sus tesoros artísticos, como el Sanonofre o la Virgen de los Dolores. Pero el tesoro más maravilloso es el bosque encantado de La Cabrenta. Penetramos en un dédalo de rocas y cuevas, abrigado por una frondosa vegetación. Repleto de magia y de sorpresas geológicas y botánicas. Y bebemos del agua de sus fuentes, como lo hicieron antaño los moriscos que habitaron el lugar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!